El Doom Slayer abrió sus ojos luego de siglos en una habitación desconocida y estoy seguro que a muchos de ustedes les gustaría saber qué pasaba por su cabeza en esos momentos Quédense conmigo Sean bienvenidos una vez más, soy Shul y hoy voy a narrarles el despertar del Slayer de lo que vendría a ser Doom 2016 pero con más información que la que tienen hablando un poco de dónde viene antes de llegar hasta ese sarcófago porque antes de despertar en la UAC en Marte el Doom Slayer estuvo durmiendo durante siglos de hecho se fue a dormir estando en el infierno luego de haber masacrado demonios durante eones realmente no se sabe cuánto tiempo estuvo el Slayer en el infierno pero fue muchísimo y la cantidad de demonios que masacró fue enorme y la verdad haberse ido a dormir fue porque le tiraron una montaña encima así que básicamente cerró los ojos y ahora los abre y apenas los abre se encuentra con demonios por supuesto que esto no implica ningún tipo de problema para el Slayer que inmediatamente ve que está encadenado rompe sus cadenas y pasa a destrozar el cráneo del primer demonio que se acerca el Slayer es rip and tear desde el momento en que se despierta y si se despierta de mal humor pues aún mejor ya al vez de más está decir que el Slayer está desnudo lo cual parece no importarle y lo cual también deja una interrogante si le tiraron una montaña encima y lo encerraron porque se tomaron el tiempo de sacarle la armadura eso es algo que nunca se explica y si podían sacarle la armadura con tanta facilidad porque no lo mataron por supuesto el Slayer es un dios es prácticamente inmortal pero digamos no deja de ser una pregunta que está en la cabeza de todos vale aclarar que aún después de que el Slayer masacra a los demonios de la habitación con su arma no tiene preguntas simplemente se despierta, ve demonios y los destruye eso es todo lo que el Slayer necesita pero es evidente de que pasa algo después de todo se ven luces de emergencia y se escucha una alarma de fondo evidentemente hay problemas y evidentemente está en algún lugar desconocido sin embargo a pesar de que esta información es dada la verdad importa muy poco si hay demonios hay que destruirlos a pesar de eso el Slayer ve una grabación holográfica en esta grabación se ve claramente como habían tomado el sarcófago en el que él había estado encerrado durante un montón de tiempo y la doctora Olivia Pierce que vendría a ser la villana en este caso está pensando de que el sujeto hay dentro sería un problema es decir que el Slayer sería un problema ella que está en contacto con los demonios sabe perfectamente lo que puede hacer el Slayer y aunque no muestra que rol juega aún es una mujer muy peligrosa que hizo tratos con los sacerdotes demoníacos para obtener una mayor cantidad de poder de hecho ella es la culpable que los demonios entren a este plano a esta nueva tierra y digo tierra cuando me refiero al sistema solar porque el sistema solar original en el que el Doom Marine luchó no es el mismo que este sistema solar este sistema solar estaba libre de demonios hasta que Olivia Pierce los dejó entrar los dejó entrar luego de que se contactaran con ella mientras la organización de la UAC intentaba utilizar la energía Argen que al fin de cuentas es energía infernal y dejando de lado a la doctora Pierce pasamos a la siguiente habitación y allí la vemos muchachos, señoritas la armadura del Slayer por supuesto es una armadura prácticamente sagrada esta armadura no se sabe para el momento en el que salió Doom 2016 qué es exactamente pero ahora sí lo sabemos la armadura fue creada por un demonio de hecho un demonio traidor a los propios demonios el Doom Slayer encontró a este demonio en el infierno y este demonio le hizo la armadura de hecho es una armadura extremadamente épica y extremadamente resistente a tal punto de que se habla de esta armadura como si fuese prácticamente indestructible es como el escudo del Slayer y también se habla de la armadura como la espada del Slayer muchos no lo asocian directamente pero la cuchilla que tiene el Slayer en su brazo izquierdo es una cuchilla a la cual muchos se refieren como espada de hecho esta es el arma que mató al señor oscuro así que no hay que desmerecer el poder de la cuchilla que tiene en su brazo izquierdo y podemos ver como en el yelmo o el casco tenemos la marca del Slayer la marca del Slayer que en si no está claro hasta hoy inclusive qué significa no se sabe qué significa con exactitud porque al principio se creía que era una especie de marca de advertencia y la verdad de por sí es una marca que puede provocar terror en los demonios pero por otro lado es la marca del guerrero de hecho Hugo Martín mencionó en una de sus entrevistas casi sin querer que es la marca digamos de un gran guerrero y es la marca que comparte también con el señor oscuro y se da a entender de que hay más individuos que pueden llegar a compartir esta marca como si fuese una marca sagrada de individuos extremadamente poderosos pero bueno en este caso la identificamos como la marca del Slayer ya sea para bien en términos de lo que es la humanidad o para mal en términos de lo que son los demonios y entonces llega la parte donde el Slayer automáticamente sabe usar cualquier computadora en cualquier época en cualquier dimensión y empieza a ver dónde están los demonios dónde están los demonios dónde están los demonios porque bueno básicamente es lo único que le interesa y en ese momento vemos una parte de su personalidad que es épica lo contacta el Dr. Samuel Hayden el director de la UAC y le dice evidentemente hay algunos problemas pero creo que si trabajamos juntos podemos llegar a en ese momento el Slayer tira la pantalla hacia el costado agarra su arma y avanza a destruir demonios claramente no le importa cooperar claramente no le interesa hablar simplemente quiere destrozar todos los demonios que se encuentre y debo admitir que es uno de los momentos más icónicos en lo que se refiere a la personalidad del Slayer ustedes se dan cuenta de que en los juegos en las historias siempre que viene el típico mago en la taberna a darnos la misión nos empieza a hablar de la misión que tenemos que hacer y uno la va a hacer pero en este caso se rompe el esquema total y absolutamente nos empiezan a dar la información nos empiezan a dar la misión y automáticamente la desechamos y decimos no mi forma es mejor y avanzamos de ahí en más el Slayer ya armado se encuentra con un par de demonios glory kill de por medio vemos la fuerza monstruosa que tiene Slayer para destrozar demonios solamente utilizando sus manos y bueno de vez en cuando su cuchilla y luego encontramos el primer arma que realmente funciona en el juego una hermosa escopeta de un pobre tipo atrapado debajo de una puerta bueno está muerto y tomamos la escopeta la verdad muchos nos ilusionamos cuando tomamos esa escopeta pero desafortunadamente el arma es una porquería y no es una super shotgun nosotros necesitamos una super shotgun pero de momento nos va a servir y ahí levantamos la puerta que debe pesar prácticamente una tonelada dado el tamaño que tiene y nos encontramos con el primer esbirro demoníaco un niño demoníaco que nos muestra en su ostentosidad el gran poder que manifiesta gritándonos a quien se le ocurre gritarle al Doom Slayer y amenazarlo la verdad no sé cómo puede pasársele por la cabeza a un demonio algo así pero evidentemente los demonios no están pensando y lo despachamos prácticamente de forma instantánea y ahí nos encontramos algunos zombies los destrozamos y vemos este este gran artefacto orgánico en la mitad de la habitación el cual le arrancamos una pieza porque por alguna razón deducimos que tenemos que arrancar una pieza como digamos que Slayer funciona así arrancar destruir masacrar aplastar y empiezan a aparecer demonios por todos lados en lo que es la primera arena de Doom 2016 y por supuesto vemos las capacidades de Slayer para evadir para atacar para trepar para hacer explotar barriles y esa escopeta que no es la gran cosa nos sirve de momento para aniquilar a todos los demonios de la habitación sin ningún problema y ahí salimos y vamos a tomar el elevador vamos a tomar el elevador que nos va a llevar a Marte es decir a la superficie de Marte en sí a salir de este complejo pequeño en el que estamos y Samuel Hayden intenta hablarnos una vez más tratando de explicarnos algo sobre la energía a alguien y que en verdad eran sacrificios necesarios Slayer ve un humano muerto y como Slayer es el protector de la humanidad dice na-a bueno no lo dice pero se entiende y destroza el comunicador y esto es Doom Dames y caballeros espero que este relato les haya resultado entretenido que les haya aportado algo más de lo que ya sabían seguramente muchos de ustedes ya sabían pero tal vez algunos que no conocían ciertos detalles bueno los haya iluminado con alguna información capaz un poquito más ampliada de lo que se ve en la primera parte porque la verdad es que mucha gente que ha jugado Doom 2016 en sí no ha prestado atención a prácticamente nada de Doom 2016 más que matar demonios lo cual entiendo perfectamente el juego de un 2016 es matar demonios el códex es algo muy secundario y la verdad no ha habido en sí un interés en el lore de Doom hasta que salió Doom Eternal e incluso no aún habiendo salido Doom Eternal sino hasta que aparece el señor oscuro al final del primer DLC ahí es donde realmente el lore despega y yo lo sé porque tengo un canal de lore y he visto los videos de lore y estudiado así que mucha gente que capaz haya jugado de un 2016 o juegue de un 2016 no sabe esta información o alguna información adicional de la que estuve hablando digamos dentro de lo que es esta primera parte y la verdad hice este relato y esta narración porque creo que es una de las mejores aperturas de juego que hay así como la apertura de Dead Space 1 o la apertura de Dead Space 2 creo que esta apertura es realmente muy épica muy emblemática y muestra muy claramente lo que es el Doom Slayer lo que es la esencia de Doom creo que en estos pocos pasos que damos en esa parte inicial nos da a entender la personalidad del Slayer todo lo que necesitamos conocer nos da a entender la brutalidad y la violencia nos da a entender en sí la magia demoníaca que está alrededor y que acompaña al mundo y nos muestra las instalaciones esa mezcla tan épica que tiene Doom entre lo infernal y lo tecnológico creo que la verdad es una de las mejores intros que he visto en mi vida en uno de los juegos y me ha encantado y quería compartirla con ustedes por supuesto si no han jugado Doom 2016 es mi Doom preferido de todos los tiempos y les aconsejo que jueguen Doom 2016 ahora me interesaría seguir haciendo este tipo de relatos pero solamente si realmente a ustedes les gusta este tipo de relatos de determinadas partes o determinadas secciones tal vez contar un poco el lore o a veces el lore que ya hemos contado pero tal vez contado a modo de historia y no simplemente leyendo el códex sino agregándole digamos algún tipo de información adicional y más en tiempo real ¿no? a medida que va avanzando las cosas que van pasando o las cosas que sabemos que pasan y capaz ponerle una narración a temas del códex que en verdad no la tienen estaría bueno creo yo hacer una narración de determinados combates que apenas se describen y capaz suponer como son las cosas o que sintieron las personas en ese momento y soy una persona que le gusta narrar soy una persona que le gusta crear historias de hecho tengo varias novelas escritas no publicadas desafortunadamente pero me gusta mucho escribir y mucho narrar así que háganme saber que les gustaría que narre a continuación para este tipo de videos por supuesto vamos a tener otro tipo de videos como videos de gameplay videos de consejos videos de juegos nuevos que van saliendo y la variedad que tenemos en el canal digamos de hacer juegos que son extremadamente sangrientos generalmente shooters y donde matamos o masacramos demonios en general tienen un lore bastante importante por el cual hablo bastante del lore en si lo más relevante de este canal es el lore así que si sos nuevo en el canal y estás viendo este video y te gustan las narraciones y conocer sobre el lore de Doom el lore de Death Face el lore de diferentes juegos como Gears of War como quizás Resident Evil como Wolfestein bueno estás en el canal correcto y considera suscribirte y si ya estás suscrito al canal considera compartirlo con un amigo o en un grupo ya saben como siempre les digo muchachos que ustedes compartan mi contenido cualquier contenido sea el canal o sea este video realmente ayuda muchísimo a crecer y como saben necesito realmente crecer para poder mantener el canal muchachos recuerden que están las membresías si quieren ser miembros de la hermandad del hacha donde voy a tener contacto directo con ustedes mediante un stream semanal en el cual me contacto digamos con los miembros de la hermandad del hacha pueden hacerse miembros del canal debajo presionando el botón unirse la verdad la moneda difiere de cada país pero es el mínimo monto posible que youtube me dejó poner por mes lo necesito para hacer una especie de ganancia para intentar mantener el canal dado que las cosas en mi país están bastante complicadas de momento muchachos como siempre muchísimas gracias por estar ahí déjenme dicho en los comentarios que les pareció esta narración si quieren que siga o si no y de que otro tipo de temas les gustaría que hiciera una narración de momento nos veremos la próxima chau